¿Qué tal? ¿Cómo están? Amigos y amigas de esta comunidad, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan pues compartir con ustedes diversos comentarios, análisis de lo que está pasando en México y en el mundo, ya lo sabe, échenos el pulgar arriba, déjenos sus comentarios, y si al finalizar le gusta el video, pues compártalo, por supuesto, si no le gusta, de todas formas compártalo, pero a sus enemigos, ¿no? Pero compártalo, por supuesto, suscríbanse, nos ayudan mucho con sus suscripciones. Oiga, hace rato hablábamos del tema de la, pues, de la presencia de la derecha en la Suprema Corte de Justicia, la disputa desde el ámbito judicial en el dos mil veinticuatro, y no quiero dejar pasar la oportunidad de compartir con ustedes este análisis sobre lo que está pasando alrededor del mundo, que tiene un impacto en México con la derecha, me queda claro, esto con el pretexto de la inauguración del Tren Maya, una de las obras simbólicas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que no estuvo exenta, por supuesto, de polémica, de cuestionamientos, algunos sumamente válidos, en el tema sobre todo de la protección de la flor y la fauna, en el tema de la opacidad relacionada con el ejército mexicano y los hoteles que inaugurará, y por supuesto también en cuestión de los derechos por parte de comunidades originarias, lo cual me parece que son argumentos válidos para cuestionar, y otros de verdad que están totalmente fuera de proporción, y que tienen que ver con defender intereses de empresarios que se ven afectados por la presencia ya de un transporte de esta naturaleza, desde el tema de los autobuses, por supuesto, hasta el tema de centros turísticos, que por supuesto que brincan de inmediato cuando se dan cuenta que comienza a llegar otro tipo de inversiones. Entonces, siempre lo dijimos, hay que tener mucho cuidado con las críticas hacia el Tren Maya, hacia Dos Bocas, hacia el Tren Transísmico, hacia el aeropuerto, porque el origen de las mismas está muy relacionada, muy pero muy relacionada, insisto, con sus excepciones, pero hay muchas relacionadas con un interés netamente empresarial, Claudio X. González y otros más, y con intereses políticos mediáticos, como puede ser latinos, pero hay otros periodistas como Ricardo Valderas, que ha hecho un gran trabajo en materia de investigación del Tren Maya, y Elsa Aguilar del octavo hizo un muy buen reportaje sobre el Tren Maya, también en torno a la pobreza de la zona en su momento, en fin, hay trabajos que vale la pena también analizar y estudiar, pero hay una realidad de fondo, y es que el Tren Maya es una obra que viene a equilibrar un poco las cosas. El neoliberalismo, que es el reflejo del poder de la derecha, del gobierno de los ricos para los ricos y en contra de los pobres. Se instauró en México hace ya, pues desde 1982, para ser exactos, ¿no? Se profundizó a partir del 88, pero realmente ya con Miguel de la Madrid podemos hablar del inicio del neoliberalismo en México. Y desde esa época, el sur les valió para dos cosas. Para nada les interesó, solamente para despojarlo, despojarlo de sus recursos naturales, despojarlo de su minería y matarlo de hambre, criminalizarlo. Hubo una época en que Chiapas era el estado más militarizado de este país cuando era uno de los estados más tranquilos. ¿Por qué? Porque había guerrilla, porque había gente alzada que no comía, que no tenía oportunidades de desarrollo, que no tenía una medicina, que se le murían los niños por una infección estomacal. Y entonces, pues había que reprimirlos, ¿no? En lugar de pensar en invertir, no, pues había que reprimirlos poniéndoles ahí al ejército, confirmando lo que se ha dicho hasta el cansancio. Al neoliberalismo, el sector de la población, el sector de la población, que se ubica de media clase para abajo, le importa un comino. Y más si son estratos bajos, si son estratos en los que están integrados las poblaciones indígenas. Lo que hacen es tratar de eliminarlos, no eliminar la pobreza, eliminar precisamente a los pobres, abandonándolos completamente. Vea lo que quiso hacer Peña Nieto, ¿no? Ahorcar a las normales rurales, con la finalidad que las normales rurales no cumplan con su doable labor de educar a los jóvenes para sus propias comunidades. Vea lo que hizo Salinas de Gortari lanzándole un bombardeo directo al ejército zapatista de liberación nacional. La perversidad de Ernesto Cedillo Ponce de León con el tema de los acuerdos en Andrés Larrainsar, ¿no? La forma en como Vicente Fox fue acopar completamente esa zona con la intención de despojar a las comunidades. Como las comunidades no se dejaron, ah, pues hay que se fueran de hambre, literalmente dijo Fox, ¿no? Entonces, y Calderón, pues se trató de utilizar toda esa zona para el tráfico de personas, para el tráfico de drogas, en fin. Entonces hablamos de que el sur siempre ha estado olvidado, hasta que llegó López Obrador. López Obrador asumió este compromiso de invertir precisamente en esa zona del país para lograr que México sea un país geográficamente menos desigual, porque en el norte de la república se iban todas las inversiones, todos los impulsos, por supuesto. En el sur, lo único que valía era Cancún. Fue a la única que le metieron dinero con la presencia de hoteleros, y eso muy polémico, porque vaya que el lavado de dinero está a la orden del día, y muchas de los hoteleros que se involucraron fue gente que aprovechó la trapacería de Manlio Fabio Beltrones, no corruptazo, que privatizó las playas de México. Así de sencillo. Es decir, siguieron la política neoliberal. Por eso es tan importante el Tren Maya. Sí, insisto, es una mega obra que, caray, que no podemos sacarla del escenario político, por supuesto, pero es una mega obra importante, es una mega obra que va a permitir generar flujo turístico, flujo laboral, es una obra que viene a poner las cosas un poquito más parejas. Aún falta mucho, claro, pero viene a poner un poco más parejas, porque ojo, todo esto es inversión pública, no hay inversión privada. ¿Y por qué no hay inversión privada? Porque nos lo decía Federico Tabó en una entrevista, los trenes en ninguna parte del mundo son negocio, por eso no hay inversión privada en los trenes, porque no le conviene a nadie meterle lana a los mismos. ¿Pero por qué no les conviene? Porque es un asunto que tiene que ver con el gobierno, con los gobiernos, y son los gobiernos quienes asumen el costo para beneficio de una población, particularmente de una población que tiene escasos recursos. Entonces, por esa razón el Tren Maya se vuelve algo simbólico de la administración de Andrés Manuel López Obrador y de este contraste con el neoliberalismo que durante mucho tiempo, en lugar de ayudar a desarrollar, buscó aplastar en todo momento a esta región. Y no porque no hubieran tenido ideas, no porque no hubieran tenido inversionistas, no porque no hubieran tenido gente interesada incluso, sino porque simple y llanamente para ellos este sector de la población no debe de existir. Y lo han manifestado muchas veces. Tan solo basta ver la animaversión que muchos de estos sectores le tienen al presidente porque viene precisamente del sur. Y cuántas veces la gente del norte no se burla precisamente a la del sur, o creen que la gente del sur es floja, o creen que la gente del sur es ignorante por naturaleza, o creen que la gente del sur no se prepara por una cuestión natural, ¿no? Sin darse cuenta las enormes asimetrías y desigualdades que existen en todas esas regiones. No es lo mismo un niño que nace en Chiapas, por ejemplo, o en Guerrero, que no tiene para comer y no sabe cuándo va a comer en todo el día, no puede competir académicamente con un niño que nace en San Pedro Garza, por ejemplo, que nace en Nuevo León, o que nace, ¿qué le gusta? En Chihuahua, o que nace en, ¿qué otro estado podemos mencionar? En Baja California, o que nace en la Ciudad de México, si no vamos más al centro, o que nace en Jalisco, ¿no? Con un chico, chica, que nazcan en Chiapas, en Guerrero, en Campeche, incluso en toda la zona de Yucatán y Quintana Roca, tiene que ver con los mayas. Entonces, eso es lo que se tiene que contrarrestar, si realmente este país quiere ser diferente, y esas son las diferencias entre el gobierno de López Obrador y el neoliberalismo. Obviamente que el neoliberalismo sigue presente en muchos aspectos, no lo puedes desterrar del todo, pero sí ha inclinado la balanza, si ha movido la aguja, la brújula, hacia sectores desprotegidos, sectores olvidados, rompiendo con esto una inercia muy importante, que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, y que respondía a otro tipo de intereses, lo cual, por supuesto, no le gustó a muchos de los empresarios. Hay mucha gente que cuestiona el caso de Carlos Slim, ¿no? Que dice, bueno, Carlos Slim ha hecho muchos contratos con el gobierno de López Obrador. A mí no me parece mal que los haga. Se tienen que hacer con la iniciativa privada, si no son el diablo. El chiste es que sean parejos, el chiste es que no sean verdaderos agiotistas los empresarios, el chiste es que no, de repente nos entremos que van a ser un aeropuerto ultramoderno, que le vamos a estar pagando a Slim y a su familia, la que nos muramos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era lo que iba a pasar con Enrique Peña Nieto y su aeropuerto en Texcoco, y mucha gente no lo quiere aceptar? No tiene nada de malo que Slim diga, yo le pongo lana al tren Maya, por ejemplo, que no lo hizo, pero supongamos que lo hubiera puesto, ajá, de manera decidida, me refiero, ¿no? Hubiera estado mal, hubiera estado mal si las cosas son parejas. Obviamente, insisto, en el caso de los trenes es diferente, porque los trenes son como escuelas públicas, son un servicio público, entonces ahí es otra cosa, pero a lo que me refiero es que no tiene nada malo que llegue ese acuerdo con empresarios siempre y cuando las cosas son parejas, así de sencillo. Y es que hoy Slim se vuelve noticia porque se da a conocer que tiene una fortuna monumental, pero monumental, este, y que nuevamente se coloca en el top, por supuesto, a los hombres más ricos del mundo, y de ahí precisamente que mucha gente dice, pues no que se combatía a las neoliberales, no que López Obrador odia a los ricos. López Obrador nunca odiaba a los ricos, ni ha sido un gobierno en contra de los ricos, ha sido un gobierno que ha buscado equilibrar las cosas, y eso hay ricos a los que no les gusta, como el caso de Salinas Pliego, el caso de Claudio X, Claudio X González, y no digo que no digo que le gusta a Carlos Slim o a Larrea o a alguno de ellos, no, pero son más vivos para saber que no tiene caso confrontarse en ningún aspecto, y esto me lleva a Argentina, en donde, caray, a ver, muchas veces escuchamos hablar a esa derecha empresarial, a esa derecha política en México, incluso a Lili Tellez, a Xochitl Galvez, a Vicente Fox, a Calderón, a esta Kenia López Rabadán, a Javier Lozano, a Gabriel Cuadri, por ejemplo, quienes son partidarios abiertamente de mano dura, de represión, ¿no? De acallar voces críticas, así de sencillo, ellos son partidarios de eso, y los empresarios que están detrás también lo piensan, y también son gente que apoya ese tipo de medidas, ¿por qué? Porque ellos consideran que es el orden que debe de existir para poder, por supuesto, consolidar una nación, mientras no haya orden, dicen, no hay manera de crecer, y no se dan cuenta que el desorden lo ponen ellos al agandallarse en contra de las mayorías. En Argentina, ¿qué pasa? En Argentina, vemos a un Javier Milei que ha empezado con todo, pero con todo, Javier Milei, y ha empezado de tal manera que ya anunció que quien se manifiesta en las calles lo van a aporrear, y aparte de aporrearlo, les van a cobrar por aporrearlo, ¿por qué? Porque las calles no se toman, porque no están para aguantar los gritos de ninguna ONG, activistas, ni quejosos. Que ahí las cosas hacen como ellos quieran, y viva la libertad. O sea, la libertad que ellos entienden, la libertad que se ajusta a sus necesidades, la misma libertad que propaga Ricardo Salinas Pliego, que dice, no, la libertad de no pagar impuestos, la libertad de que yo haga lo que yo quiera, pero a ver que a Ricardo Salinas Pliego le debieras una licuadora y quiero tener la libertad de no pagarle. ¿Cuánto va usted? Viene y me la cobran. Ajá. ¿Y por qué no me da la misma libertad de no pagar? Y va a decir, ah, es que tú la compraste, ah, pues tú hiciste negocios en México, paga impuestos, es la ley, ¿no? Es así de sencillo. Por eso es ese concepto libertario que es una hipocresía, es el neoliberalismo más ramplón, pero ahora con un discurso más moderno, en donde, no más moderno, sino que lo han tratado de maquillar, en donde lo que importa es, déjenme a mí hacer lo que me viene en gana. Eso es lo que están planteando. Y eso es lo que vemos ahorita en Argentina, en donde de plano hay una consumada, pero consumada conciencia de la derecha, de los libertarios, de reprimir lo que tengan que reprimir, con la finalidad precisamente de darles la libertad necesaria para poder salir adelante. Se imagina esta contradicción, hablar de libertad mientras que reprimes las protestas. Pero son parte precisamente de este discurso de la derecha, que en México, Xochitl Galvez, se siente cercana a este hombre, y no solamente ella, los verdaderamente peligrosos, Salinas Larrea, y todo este grupo, ¿no? Pero bueno, ahí tiene usted precisamente este tema que queremos compartir también con ustedes. Nos vemos mañana, y por lo pronto, de verdad, les agradezco muchísimo que sigan con nosotros, que compartan estos videos, póngale pulgar arriba si le gustó, y ya lo sabe, con base en sus posibilidades, tenemos un super chat. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.